es un nuevo día y en esta nueva oportunidad para rodar nos encontramos con el clan bestrón caribe conocido como kbk estamos aquí alistándonos para salir y disfrutar de esta aventura de costumbre nosotros empezamos la aventura en cincelejo para aquellos que quieran venir de otro destino que quieran conocer necoclí es un municipio de antioquia que está al norte de lo región de urabá entonces nosotros estamos en cincelejo vamos ahora rumbo hacia sagún y ahí llegamos a la llegada de oro para llegar a serete este es el primer tramo nuestro camino así que seguimos con esta aventura y el de un dejado atrás a serete con un labia que conduce hacia san pelayo muy corto y de ahí nos vamos hacia santa lucía y podemos contemplar estas planicies y despejar la mente un rato todas las cosas que hemos pasado hasta este momento continuamos con nuestra aventura deseosos antes de llegar a las playas de necoclí al paso de nuestro camino se nos aparece el río sinú quien nos saluda con este puente que vamos a cruzar el río sinú que sigue su cauce hacia la desembocadura el mar caribe que se encuentra en el municipio de monitos podemos apreciar las aguas de este río que bañan a los municipios del departamento del corte seguimos nuestro camino disfrutando de la vista deseosos aún de llegar a nuestro entero y de esta espectacular manera nos da la bienvenida el municipio de arboletes aquí vamos llegando a las playas playas que también son muy hermosas para disfrutar y que también les invitamos a conocer visiten arboletes en el departamento de antioquia pero nosotros sólo podemos observar sólo podemos mirar porque nuestro destino aún continúa estamos a casi 80 kilómetros de necoclí así que continuamos de cambio a necoclí se puede disfrutar de la vista que ofrecen estos platanales así como también comprar los productos consumirlos este es un buen lugar para comprar directamente al campesino la recomendación tener cuidado con el estado de la vía cuando estaba en los tramos no están en óptimas condiciones hay baches que pueden representar una caída para los motociclistas en el caso de los carros y un daño al vehículo entonces mucho cuidado con la vía con precaución con cuidado y disfrutar de la vista que nos ofrecen estos paisajes y luego de tres horas y media desde que salimos de cincelejos ya hemos llegado a necoclí y ya nos preparamos y nos alistamos para disfrutar de estas playas y así fue nuestra llegada al municipio de necoclí ya estamos aquí en las playas ya nos alistamos para ir a la cabaña donde nos vamos a quedar y disfrutar de ese hermoso destino bueno amigas y amigas ya estamos aquí en Necoclí con esta vista hermosa de estas playas ya hemos llegado estamos instalados aquí en el hotel unas habitaciones muy cómodas muy chévere y aquí estamos en parte porque esto podría ser parte de lo que es el Golfo de Urabá hacia allá está el otro extremo del Golfo y hacia allá estaría lo que serían los límites de Colombia con Panamá, Capurcaná y ustedes pronto este es lo que dice yo quiero ir algún día a Capurcaná y quiero ir a Candí quiero conocer eso por allá porque ha visto porque ha escuchado que es muy muy bonito desde aquí de Necoclí puede tomar la lacha de otra punta hacia allá de aquí o de todos los dos lugares de los cuales puede zarpar lo más cercano entonces como para que tenga esa recomendación presente te podría venir llega temprano a Necoclí disfruta de esta playa disfruta la noche aquí y al día siguiente bien tempranito continúa su rumbo hacia Capurcaná muy probablemente esta va a ser la primera de nuestras venida acá esperamos en el futuro ir hacia Capurcaná, a Candí entonces creo que volveremos nuevamente a esta tierra pero con esta vista hermosa nos quedamos por este momento nosotros vamos a seguir disfrutando vamos a seguir conociendo y le vamos a seguir mostrando sobre estas hermosas playas bueno aquí estamos con nuestro ceviche de camarón y nuestra respectiva galletas al fin para degustar muy rico delicioso bueno nosotros le gustamos de este ceviche y seguimos conociendo aquí en la playa de Necoclí bueno ha llegado nuestro turno de disfrutar las aguas de Necoclí aquí estamos ya listos para sumergirnos y disfrutar de estas aguas que nos ofrece la costa caribe colombiana y si tomas fotos aquí si las pasas aquí con la compañía de Clan Vestron Caribe ¡Firme! 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 Bueno ya hemos finalizado nuestro baño aquí en las playas, estas hermosas playas entonces ya vamos a disfrutar la noche, vamos a conocer, a pasear a ver que tal es la comida por acá entonces seguimos conociendo más de este bello, de estas bellas playas bueno y ahora en el turno de la comida, se le hemos pedido una sierra pueden apreciarla una sierrita una sierrita y el costo de los platos están en los 25, 35 mil pesos ahora luego vamos a probar unos camarones al ajillo entonces ya nos quedamos aquí para probar esta comida bueno amigos este es el amanecer aquí en Necoclí y para los que vengan aquí donde estamos en Punta Palmeras tienen la opción de acampar, dormir en hamaca, dormir en carpas o dormir en las habitaciones precio de las habitaciones se los pueden conseguir en las redes sociales de esta organización bueno aquí estamos, ya nosotros dentro de poco nos regresamos a nuestro Cincelejo una playa que nos gustó mucho es un municipio bonito salimos en la noche a conocer es pequeño así que no se va a demorar mucho caminando entonces aquí estamos, ya nos regresamos a Cincelejo felices de haber conocido esto por acá de haber disfrutado de la experiencia y que les invitamos a que ustedes vengan, la disfruten y la conozcan por ustedes mismos bueno con esta vista aquí de Necoclí nos despedimos aquí de las letras esperando que se animen y que vengan a conocer de estas playas de la costa caribe colombiana nos vemos la 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 la